¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear petgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu hándicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños... Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo y yo a ver tres W, petgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Esta semana se celebra en Guadalmina el Campeonato de España absoluto femenino de golf. Lo mejor de lo mejor de lo mejor de la cantera femenina del gol español. Hablábamos con Belén Mozo hace nada. Bueno, pues esto es todo lo que viene por detrás de Azara Muñoz, de Carrota Ciganda, de Belén Mozo. Que es mucho y bueno, ¿eh? Mucho y buenísimo. Y se va a ver este fin de semana en Guadalmina, del jueves al domingo. Y allí va a estar Alejandro, una jugadora con un futuro por delante espectacular, que se está formando en Estados Unidos, que es madrileña. Madrileña. Y que apunta maravillas. De saga, de saga de golfistas. Saga de golfistas y es Marta Sanz. Marta Sanz. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, preparando ya el torneo, ¿no? Sí, sí, hemos llegado, acabamos de llegar a Guadalmina. Bueno, ¿cómo está el campo? ¿Te ha dado tiempo ya a verlo, a darte un paseíto, a testear? No, 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 para nada. Ha sido un viaje largo y hemos llegado al hotel directamente, no lo he visto todavía. Vienes directamente de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Marta, ¿cómo llevas ese cambio, o sea, tan drástico, ¿no? De estar en Estados Unidos a jugar el Campeonato de España, que no es una cita más, es el Campeonato de España, imagino que lo tendrás marcado en rojo, ¿no? En el calendario, ¿no? Sí, desde luego, siempre hace mucha ilusión jugar este torneo e intentar ganarlo, ya que no lo tengo en mi palmarés ahora mismo. Y pues nada, el ajuste, pues normal, ya la verdad que después de cuatro años se acostumbra al jet lag. Es un Campeonato de España, que lo explicamos, para el que no lo sepa, que aparte, por supuesto, del título de Campeonato de España, que evidentemente siempre hace ilusión tenerlo en el palmarés, el año pasado ganó Ainhoa Olarra, también sirve para clasificarse para los Campeonatos de Europa de verano, para el Mundial que se juega en Japón en septiembre. Es decir, que es una cita muy importante, no solo por lo que ocurra esta semana, sino por lo que puede venir luego en verano, ¿no? Sí, desde luego, sabemos que los comités miran mucho los resultados de su torneo como referencia para la selección de equipos del verano y pues nada, intentar hacerlo lo mejor posible para estar en esos torneos. Marta, mira, justo acabamos de estar charlando con Belén Mozo y me parece que esta generación de jugadoras, que por otro lado son jovencísimas, que están ya triunfando, sencillamente jugando en el circuito americano, son un poco como vuestra referencia y están ayudando mucho a que progreséis, de alguna manera os ayudan como aliciente, como incentivo. Sí, sí, por supuesto, siempre son ayuda y un referente para saber dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Marta, tu hermana, Patricia, es miembro del Ladies European Tour, está jugando el circuito europeo femenino. Bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Hay pique entre vosotras? ¿Jugáis? ¿Quién juega mejor? ¿Con qué te quedarías tú del juego de Patricia? Cuéntanos un poquito cómo va esa saga Samf jugando al golf. Bueno, mi hermana siempre ha sido mi mayor competición, por supuesto, somos muy competitivas, pero al mismo tiempo nos llevamos muy bien y la verdad que siempre ha sido mi ídolo y la seguiré siempre, ¿no? Juega muy bien, la verdad, los tiros a green, yo me quedaría con sus tiros a green espectaculares, no falla una. Es frustrante cuando juegas más con ellos. Ay, se nos ha cortado Marta Sanz, ¿está por ahí? Hola. No, se nos ha cortado Marta Sanz. A ver si la podemos recuperar y vamos rematando porque vamos ya un poquito justo de hora. Nos estaba hablando Marta Sanz de la competencia con su hermana, ¿no? Con Patricia, que está jugando el circuito europeo, que evidentemente hoy en día está un escalón por encima o dos de ellas, competitivamente hablando, pero bueno, habrá que ver a Marta dentro de un tiempo. Sí, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque las dos compartieron universidad en Estados Unidos durante un par de años, estuvieron en la Universidad de Auburn, que es donde han estudiado, que es la misma universidad en la que está Clara Baena, otra madrileña, y bueno, que siempre es interesante. Marta, ¿nos hablabas de la competencia con tu hermana? Sí, 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 pues nada, eso, que siempre mucha competitividad, pero siempre sana, nos llevamos muy bien, y siempre como referente ahí, asesino a mi hermana lo más que pueda y a ver si las dos conseguimos llegar muy alto. Marta, ¿y cuáles son los planes? ¿Acabas ya este año en Auburn o te queda un año más? ¿Cuándo piensas pasarte a profesional? ¿Cuál es un poco la idea que tienes en la cabeza? Pues la verdad es que me he graduado, me gradué a principios de mayo ya, y ya de vuelta a España, y la verdad que el verano amateur de momento, hasta el Mundial con suerte si puedo jugarlo, y después aguantar amateur a jugar las clasificatorias americanas, y después de eso ya veremos, dependiendo de la tarjeta que consiga o no consiga, pues ahí pasarme a pro o no. ¿Vas a intentar las dos escuelas, entiendo, la americana y la europea, o primero la americana y en función de la americana ya intentarás la europea? Pues voy a intentar combinar ahora en verano un poco jugar en letas, a ver si consigo los puntos necesarios para no tener que ir a la clasificatoria del europeo en diciembre, y a la vez jugar este semestre las clasificatorias de americano. Siempre como preferencia, por supuesto, sería jugar en la LPGA. Bueno, pues está claro, cuáles son los planes de Marta Sanz. Marta, a toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Gracias. Una de las mejores jugadoras en ciernes del golf español madrileña, y de un nivel espectacular como toda la cantera, que nos está saliendo tanto en chicos como en chicas. Tenía que decir... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.